Hola a todos, hoy puede que detectéis la excitación en nuestras caras porque hoy empezamos una nueva serie de vídeos Pero no solo de bicis, porque ya hemos hablado de bicis aquí A ver, hoy es bicicleta muy guapa, yo la he visto y estoy flipando Espera, pero estás presentando una serie Plegable y eléctrica Pues muy bien, como has dicho exactamente en la introducción Vamos a hacer el review de una bicicleta eléctrica, plegable y además con diseño guapo Estas son las condiciones que nos hemos puesto para esta serie Este es el primer episodio, veréis más No sabemos si veremos más No lo sabemos porque hemos pedido 30 Nos pueden cancelar en el primer episodio Hemos pedido 30 y es la única que nos han enviado Pero seguiremos pidiendo Esto es el piloto Todo está en vuestras manos Si esto tiene mucho éxito, te lo digo de verdad, esto va así Si este vídeo tiene muchas visitas, las marcas de bicicletas verán que somos un canal de referencia de bicicletas eléctricas plegables Nos enviarán más bicicletas y por lo tanto tendremos más episodios Y te voy a decir una cosa Los episodios de movilidad sostenible son los que más éxito han tenido en este canal No lo sabéis, pero vosotros estáis en un canal de patentes eléctricos y bicis eléctricas O sea que estamos intentando virar Pero no hay manera No hay manera, no hay manera Vale, perfecto Vale, explícanos Empezamos Hoy tenemos una bici de la marca Best V Vale, que no es Best Es Best V Que es B-E-S-V Vale, es una marca fundada por Andy Xu Vale, es una... Uy, nos vas a explicar cosas de la marca Muy rápido Porque me sabe mal no explicarlo Sí Ya que son los únicos que han confiado en Northern Wire Él es CEO, ¿vale? De un grupo que se llama Drafton Group Drafton Group Drafton Group Que es taiwanés Y es un grupo inversor que invierte solo en empresas de tecnología sostenible Hostia, está muy bien esto Más grande a nivel de todo esto Pero ¿qué pasa? Que el tío es ciclista Es un fan del ciclismo Y ha dicho Me voy a montar un proyectillo paralelo Y como no... Ah, vale, pues mira Ahora que sé esto Ahora que sé esto Aún me gusta más La historia siempre va bien Vale, entonces Esto me ha hecho gracia, ¿vale? Porque Best V Ah, amigo El nombre Representa un valor Es como la canción aquella de L is for the way you look at me Pues lo mismo Vale, vale B is for beautiful Beautiful E No lo voy a mirar A ver si lo adivino No lo he visto Vale Venga B es beautiful La siguiente sí que la he visto Vale, que es E E de eco-friendly Eco-friendly A ver S de Eh... Teléfonos Smart Muy bien S de smart Y V de esta nueva vaselina De vendetta También podría ser V de... Es vision 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 O sea, la visión, ¿vale? La diferencia... Eco-friendly, smart, vision La diferencia principal entre... Ahí has puesto visón, ¿eh? Ya, pero... Vision Un visón Un visón La diferencia principal de esta marca con las otras Seguramente, eso es lo que ellos proyectan sobre todo Es que dan mucha importancia en el diseño Y se nota Vale Es verdad que se nota mucho en el diseño Yo ahora voy a decir Yo no sé nada de esta bicicleta Solo ha abierto él Solo ha montado él Se lo guisa, se lo come, ¿vale? Y me ha dicho Víctor, vamos a grabar un episodio de bicicletas Sí Luego iremos fuera Sí Y volaremos trones Volaremos trones Un episodio con caché Vale, vale No grites No grites Atención Yo entiendo que para una bicicleta plegable Supongo que es que se pliegue muy bien Perfecto Que pese poco Que sea bonita Sí Y que tenga range el tema y potencia O sea, tenemos aquí muchos factores Claro, claro, se juntan muchas cosas Porque se juntan los factores que valoras en una bici eléctrica Más los factores que valoras en una bici plegable Vale, ¿y qué? Que a veces es complicado Porque, por ejemplo, el peso que has dicho Una batería pesa Entonces ya es otra liga Claro, tienes que poner una balanza El señor Andy Su Lo puso en una balanza Y dice, a ver, que quiero mucho peso Mucho range Vale, muy bien Pues esta marca tiene mucho tipo de bici También hacen bicis de montaña Todo esto Hoy nos centramos en el modelo PSF1 Pero siempre eléctricas Siempre eléctricas Vale Hoy nos centramos en el modelo PSF1 Que es el modelo plegable Exacto Bueno, pues si te parece Hacemos un paseo Por las características de esta bici Un paseo en bicicletas Sí, siempre Una pedalada Comenzamos por el precio Sí Porque, oye Yo no sé cuánto valen las otras bicicletas eléctricas Las bicis eléctricas Generalmente ya son caras Vale Y plegables todavía más Vale Porque tienen que haber más Por ejemplo La marca famosa La única marca de bicicleta plegable que yo sé Es la Prompto Bramton Que entiendo que debe de ser carísima Comparado con esto Muchísimo Esta vale 2.600 euros 2.600 euros Vale Es un precio elevado Pero, digamos Estaría en el precio medio Sí De bicicletas eléctricas Sí Plegables Sí Vale No encuentras casi nada por debajo de los 1.500 De plegable y eléctrico Vale Que no sea una puta basura Vale Vale Entonces Es una talla única Eso quiere decir que no hay varias tallas Es fácil de escoger Vale Pero si mides 3.50 metros No es tu bicicleta Vale Pero a mí Te voy a hacer una cosa A nivel de colores Sí O sea Me ha encantado Este dorado Es espectacular Sí, sí Los dos colores que tienen Son Solo hay dos Y quiero decir una cosa Ah, vale El azul no lo he visto yo No Vale, es este que vemos aquí Exactamente Nosotros tenemos el dorado Exacto Que además, déjame decir Que es el mismo color Que nuestra fábrica de cerveza Mira, lo podéis ver aquí al lado Está muy bien Sí, sí Perfecto Sí, sí Vale, vamos a ver Las ruedas generalmente de estas bicicletas Tienden a ser muy pequeñitas Exacto Pues esta es la que es Creo que es la segunda más pequeña Hay una que todavía es más pequeña Que no sé cuántas pulgadas son Porque no entiendo de bicis Aún estar haciendo esto Pero es de 20 pulgadas Vale Es una mida muy estándar de bici planable La Brompton todavía es más pequeñita Sí Y a nivel de suspensión Estas bicis normalmente llevan delante, detrás Esta bici lleva suspensión detrás Sí Es una buena suspensión Como podéis ver aquí Vale ¡Oh! Qué suspensión En este preciso momento No lo hemos puesto a prueba O sea que Luego en las conclusiones Veremos si se nota O si apreciamos esa suspensión Delante no tiene Solo detrás Vale, otra cosa Por ejemplo Otra bicicleta eléctrica Que enseñamos aquí Sí Tenía Que es esta marca alemana No me acuerdo Pero estaba bastante bien Tenía esta batería externa Correcto O sea que está muy fuera Que la puedes sacar y poner Pero aquí Yo en la primer vistazo que le he dado Es que lo veo como que está muy integrada Sí El diseño realmente parece que sea un unibody ¿No? Sí Es como que todo está compactado En una sola pieza Pero luego realmente Se pliega muy bien Se parte por muchos lados Y la batería es extraída Ah, yo la puedo sacar Y llevármela arriba a casa Cargarla Cargarla solo por ejemplo Y tal Sí Depende de en qué país vivas Como tenemos la desgracia De vivir en Barcelona nosotros Claro Bueno, yo Pero tú aquí también En San Cugat no lo puedes hacer ¿Qué pasa? Lo que no puedo hacer Que yo no puedo dejarla en la calle Esta bici No Pero yo creo que en Dinamarca Tampoco puedes dejarla Sí En Dinamarca sí En Dinamarca puedes dejar O sea La casa afuera Y la bici ¿Sabes qué quiero decir? La casa entera afuera Y no va a pasar nada Yo tengo dudas de esto Yo creo que esto es una leyenda urbana Vale A ver, motores, potencia Sí, muy rápido esto Tenemos un motor VACFAN ¿Esto qué es? Es una marca de motores eléctricos De 250 vatios Sí Que permite correr hasta 25 km por hora ¿Vale? Esto es por normativa europea No podemos correr más Ah, no Está capado ahí No podemos más Vale Esto en principio A no ser que luego hagas alguna cosa Pero 25 km sí Lo voy yo a... No, esto quiere decir que La asistencia te ayuda Hasta 25 km Claro, luego tú Puedes correr lo que quieras Con la bici Pues estas cuestan bajo 1500 km por hora fácilmente Frenos Muy importante Tener buenos frenos Cuando tienes bicis que pesan Porque cuestan más de frenar Por lo que necesitas frenos de disco Delante y detrás Y esta bici los tiene ¿Vale? No hay más Delante y detrás La batería es DARFON DARFON ¿Vale? Como sabes DARFON es el grupo inversor Que me has dicho antes No confundir con DARFON No O DARFON Que no es FON de teléfono Es F-O-N DARFON Sí, sí DARFON ¿Vale? Que es el grupo este Que fabrica baterías Por lo que han aprovechado Y la han puesto en esta bici ¿Vale? 378 vatios hora Sí Y un cargador de 2 amperios A ver ¿Esto cuánto me da? Porque esto no me lo has dicho Esto te permite empoderar a la bici Para que te ayude Durante más de 50 km Sobre el papel Casi 60 Sí Recordamos que Podrías ir de Barcelona a Vic Tranquilamente Sí Pero recordamos que esto es sobre el papel Luego hay condiciones Como frío Esto para todos los argentinos Y mexicanos que nos siguen Ahora mismo tienen clarísimo Cuánto pueden recorrer Con esta bicicleta Bueno, lo buscáis Google Maps Barcelona a Vic O de Barcelona a Vic O de vuestra casa A la panadería Que sabes que Argentina es muy alta No, claro, claro No, pero hay mucha panadería En Argentina Mucha gente hace Es verdad Yo estoy en el medio De sus hágonas Tiene una pantallita Que es HMI Display Que no es HDMI ¿Esto es una otra cosa? ¿Por qué no es HDMI? ¿Y esto para qué sirve? Que bueno, te dice Los kilómetros La velocidad, etcétera Y sirve para conectar La bici A una aplicación En tu smartwatch En tu smartphone Que puedes pues Ver las cosas Que ahora lo veremos Después lo de la aplicación Y el plato Y los cambios Todo esto que Es monoplato Y los piñones son Shimano El cambio Shimano ¿Shimano o Shimano? Shimano Concretamente el Tiagra Vale, muy bien Que ya sabéis Si no tal Pues un Shimano Tiagra Vale, pues ahora Si te parece Te enseño muy rápido La parte que hice yo Cuando no estabas tú Que es traerla aquí al estudio Y abrirla Venga, venga ¿Vale? Fue el montaje Estuvo bien Tú, o sea Tú no tienes ni puta idea De nada Yo no sé nada De hecho Me hice daño Cogiendo un tornaviz Sin tocar la bici Y me hice daño ¿Yo hubiera podido montarla? Yo creo que sí Yo creo que sí Sí, sí Perfectamente Cuando la abrimos Sacamos lo que es Viene como el frame entero Lo que sería el marco principal Y luego viene esta caja Que estáis viendo aquí ahora mismo En imágenes Aquí dentro no está la bicicleta No, no, no Esto es solo la caja Esto es súper plegable Aquí vienen un montón de cosas Que las he dejado aquí Y ahora hago un poco de magia ¿Ves? Entonces aquí ¿qué vienen? Vienen varias cosas Por ejemplo Esto que es para esconder mejor los cables Luego si quieres recogerlos un poquito mejor Los dos pedales Una cosa básica Que van atornillados Esto que creo que es para recogerla mejor Pero no lo he probado todavía Ah, como para cogerla mejor Sí, para colgártela un poco Ah, vale Reflectores para poner en las ruedas Una luz para adelante Que se carga por cierto Con un cargador micro USB Aquí está Lo tenemos aquí Un reflector, vale Normal para ponerse detrás Por si se acaban las pilas y todo Esto es para fijar la rueda Y una luz para atrás Luego tenemos también el cargador Y evidentemente Como no El manual de instrucciones Y también vienen más artilugios Como estos Que básicamente son Cubrebarros Cubrebarros Vale, y estas piezas de metal Son para poner las cosas Fijar bien el cubrebarros Y estos son ruedecitas Que las puedes poner Para luego arrastrarla Si quieres Ah, vale, ya lo entiendo Vale, perfecto Pues yo te diría una cosa Sí Yo iría Ya A desplegarla bien A asegurar que está todo bien Sí Y nos vamos a probarla Y luego volvemos y hacemos conclusiones Perfecto Vamos allá Bueno pues ya estamos aquí Ya estamos aquí Hemos sacado la bicicleta al aire libre Como podéis ver Y no está mal No sabemos dónde estamos Esta sitio está preciso No sabemos si es San Cugat Es plegable Pero no para llevar la plegada De un sitio a la otro No Sino vale Es plegable para que la puedas guardar En un sitio pequeño En tu casa plegada Totalmente de acuerdo Pero no sirve para ir a sitios plegados No, empezando por el hecho De que es una bici pesada Porque obviamente hay una batería aquí Que pesa Como tú Exacto Eres un pesado Vale ¿Qué nos vas a enseñar ahora? La vamos a desplegar Vale A ver cómo de complicado es Vale Primero es la parte del manillar La subimos así Y la fijamos Luego haremos unos comentarios En el estudio De cosas que he visto ya Durante estos procesos Vale Luego hay que desplegar La rueda de adelante La cogemos así La ponemos hacia adelante La empujamos un poquito Y hasta aquí Y ahora hay que fijar esto de aquí Y finalmente Ahora hay que desplegar La última parte Que sería la rueda de atrás Que para hacerlo Venimos aquí Estiramos esto un poquito Ya se suelta Y es como Con un movimiento así Hop Ya está montada No sé si yo No lo podrías Tú no podrías A ver Me ha costado La bici es muy guapa Sí La bici es bonita Voy a ponerle Lleva un caballete Lo podemos dejar así Y ahora si te parece Subo el sillín A lo que sería En nuestra altura Que es la Maxi Vale Esto de aquí Es unas patitas Para cuando está plegada Que no toque El hierro directamente Está todo pensado Me estoy hasta quemando Sí Hace calor Y hace mucho calor Bueno pues como podéis ver Esto es una bici Plegable Que está desplegada Vale Hasta aquí Todos estaríamos de acuerdo Entonces tenemos Una amortiguación aquí Que es fantástica Ahora lo verás Lo notarás Luego explicaremos Un poco la sensación Pero es una amortiguación Bastante buena Luego tenemos la parte De la batería de aquí Que se puede quitar Vale Esto aquí tiene una llave Va con llave Pulsas esta llave hacia adentro Y le das a open Este aparato de aquí sale Y esto es la batería Por si la quisieras dejar En algún sitio Está bien diseñada Sí, sí No quisieras Se la ve premium 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 Se la ve premium Premium Y yo creo que lo es Yo la he estado probando ya Tengo que decirlo Vale 3.000 euros O sea 2.000 y pico Aquí tenemos una pantallita Que como podéis ver Nos muestra primero Una advertencia De que tienes que tener cuidado Y no tocar la pantallita Mientras vas por ahí Como el GPS Parece incluso un terminal Sí, sí Sí, sí Es como un Linux Es verdad Podemos aumentar el brillo Que en este caso Tiene bastante sentido Y luego le damos a ok Y ya está Y esto directamente Ya nos muestra La batería que tenemos La hora Lo encuentro un poco feo Esto aquí Y yo lo veo un poco Plasticoso Que lo han añadido después Sí Y lo veo un poco O sea Es funcional Pero creo que Si le das un golpe Esto se te peta Y a tomar por culo Depende de como caiga Se va a la mierda Con lo chula que es la bicicleta Sí También Por ejemplo La integración de la batería La batería es brutal Totalmente de acuerdo Que vas con estas caras alemanas De bosque Esta parte de aquí Esto está rarito Yo creo que es la parte Que se ve como un poco Que baratea un poco más ¿Vale? Y es importante Porque sin esto No puedes utilizar la bici ¿Vale? Y entonces aquí Si te fijas Bueno porque esto Al final Desde aquí seleccionas La potencia que quieres Que dé la bici Si te fijas aquí Tenemos unos comandos Si no caigo Puedo volver a casa Sí, claro Aquí tenemos unos comandos Si te fijas Aquí al ladito Sí Que es para dar más potencia Menos potencia Y información Es ir cambiando esto Tenemos la velocidad máxima Vale, vale El rango que te queda Etcétera Todas estas cosas ¿Vale? Esto aquí Varias cosas Que podéis ir viendo Entonces ¿Qué tiene? Pues tiene las marchas Que comentamos El Shimano Que comentamos el otro día Pues va Vamos a probarla ¿Vale? Así que si te parece Yo te diría Súbete Y pruébala Porque yo ya la he probado ¿Vale? Vale, perfecto Te la voy a poner ya Directamente Al modo de más De gordos De más asistencia Gracias por ver el video. Bueno, pues ya estamos de vuelta al estudio. Han pasado... Cuatro semanas. Vale, o sea, vosotros... Bien, tienen menos pelo. Muchísimo menos. Muchísimo menos. Yo igual. Y, bueno, tú más. Tú hoy más que el último video. ¿Cuánto hace que no te afeitas? Pues mira, me afeité el desinterés a muchos. Este no es el tema. Este no es el tema importante. Hemos estado probando... Sí. Para ser sinceros, he estado probando de forma intensiva esta bici durante cuatro semanas. Cuatro semanas, ¿vale? Es tiempo suficiente como para poder poner un veredicto. Sí, hay animales que gestan en menos tiempo. Y camadas grandes. O sea, hay mucha gente. Ocho perros. Salen en cuatro semanas. Tranquilísimamente. La he probado mayoritariamente por Barcelona, ¿vale? Sí. Por Barcelona, es decir, digamos, circuito urbano. Cosas buenas y cosas malas, ya te las digo ahora. Primera, o sea, ¿cómo funciona este motor eléctrico? No te llevas solo, nunca. Esto lo dijimos en su momento. Es una asistencia, ¿vale? Como todas las bicicletas, ¿no? Sí. Algunas que no. Ah, ¿no? Hay estas que tienen la rueda gorda. Ah, bueno. No quiero decirlo, pero la típica de repartidor de globo. Sí, sí. Esta a veces te llevas solo. Si quieres, es como una moto. Vale, vale. Esta no. Hay que pedalear, ¿vale? Sí, sí. Está bien. Que tengas que hacer algo, está bien. Realmente, como funciona... La recompensa sin esfuerzo... Sí. ...no sirve de nada. Como funciona realmente es cuando más fuerza tú le das, más te responde el motor y más te típica. Es decir, hay... Recuerda que yo la probé, ¿eh? Ya hace cuatro semanas, pero yo también salgo en el vídeo. Pero como ellos no la han probado, pues yo lo explico. Vale, pero ellos ya saben que yo salgo en el vídeo. Sí, claro que lo han visto, sí, sí. ¿Dron había? Sí, uy, tanto que había un dron. Sí, sí. Qué bien volado, por cierto. Sobre todo cuando yo estaba en la bici. No, no está bien. ¿Ya la has visto en las imágenes esas? No hace falta ni verlas. Ah, está bien. Vale. A nivel de comodidad, ¿cómo se siente? Se siente perfecta, sí, es muy cómoda, se siente robusta por lo pequeña que es y ya está, es muy fácil de plegar. Sí que es verdad que en el vídeo se nos ve, rollo, a ver cómo hacemos esto y tal, a la que llevas siete o ocho plegadas. Yo lo tení muy ligero. No, claro, porque era la primera o la segunda vez que lo hacía. Pero cuando llevas siete o ocho la cosa es bastante... Pesa un montón esta disciplina. Pesa bastante y aquí es una de las cosas importantes que quiero mencionar. Es decir, la asistencia, si tú por ejemplo intentas, dices, bueno, hoy me siento valiente y la utilizas sin asistencia, vas a flipar. O sea, pesa mucho y se nota muchísimo cuando intentas pedalear porque es una bici de rueda pequeña y entonces lo notas mucho. ¿Tú crees que lo que te da la batería, o sea, lo que te da la fuerza del motor, si hubieran hecho que pesara mucho menos, pero sin la batería a lo mejor hubieras compensado? Yo creo que... Te salía más a cuenta. Una bici ligera, sin batería, no te cuesta 3.000 euros. Es un buen punto, pero creo que en una bici grande sí que podrías llegar a ese punto de compensación, de decir, no parece la pena, pero en una bici plegable sí, porque una bici plegable siempre cansa mucho más de pedalear, porque la rueda es mucho más pequeña y el esfuerzo siempre es mucho más grande. Y perdona, y es un poquito más peligrosa. Yo conozco casos de gente que iba con una Brompton, que tiene las ruedas súper pequeñas, que ha pillado, no sé, una piedrecita y tres semanas de baja, ¿eh? Sí, la bici. No, el empresario, evidentemente, pero... Ah, claro. Yo la llevo siempre al número 3, entonces tira bastante y ya, que me lleven bastante bien, tengo que hacer mucha fuerza. Y otra cosa que para mí, y esto no es culpa de la marca de la bici, es culpa de Europa, para mí el hecho de que a los 25 kilómetros por hora se desactive el motor... Sí. ¿Esto por qué lo hace? Me jode, porque es la máxima velocidad por ley que en Europa puede... ¿Por qué siempre veo tíos que me pasan con un patinete? Sí, 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 esto luego pasa, que pasan a 85 kilómetros por hora con un patinete. Sí, sí, sí. Esto pasa porque hay patinetes que puedes trucar. Esta bici, no sé si se puede trucar, pero no estamos aquí para explicar cómo se truca en bici. Muy bien. Conclusiones. Sí que se nota cuando vas, por ejemplo, cuesta abajo incluso, que tú estás pedaleando y aquello va cogiendo mucha velocidad, llegas a 25 y de pronto es como... Y se frena. Claro, notas que frena porque, claro, pesa bastante. Esto, yo a 30 sería lo ideal. Ya, ya. Más necesito. En cambio, a los Teslas sí que les dejan ir más rápido. Sí, sí. Y tiene peor chapa. Sí, sí. Y ya está. Y otra cosa que creo que ya mencionamos en el vídeo es que el pedal, al ser una bici baja, queda muy bajo. O sea que si cuando giras tienes el pedal máximo abajo hacia un lado, puede que toques con el suelo. Ah, con el suelo. Si pendulas mucho, puede que toques. Más allá de eso, chicos, es una bici fantástica. Por si queréis una bici urbana, que la queréis mover por ciudad, una ciudad que tenga cuestas, que no queréis estar sudando como cerdos arriba y abajo, esta bici es perfecta. Y además, joder, es que el diseño es precioso. Sí, es muy bonita. Es maravillosa. Y el color, no sé si se aprecia bien en las imágenes. Sí, claro que se aprecia. Es color golden hour. Es color calidad. Es color calidad. Muy bien. Vale, chicos, nos vemos la semana que viene. Venga, hasta luego. Chao. Yo la verdad es que siempre lo he llevado al 3. O sea, hay 3 niveles, pues yo a tope. O sea, siempre he ido al máximo de... Pero a 900 o a 600 vatios. Se pesa al 3. 3 minutos. ¿Qué dices, tío? Vamos por un crondas. Atención, chavales. Es el momento de apuntarse a NordicWare.com porque estamos subiendo el nivel de los sorteos una barbaridad. ¿Qué sorteamos, William? ¡Unos putos Airpods! Airpods, ¿eh? Oficiales de Apple. No, no. En la tercera generación con MagSafe y todo, ¿vale? Los tope de gama de los Airpods. Y además, perdona, coincide que hemos bajado el precio del podcast. Solo 5 euritos. Tenéis un podcast cada semana con mierdas nuestras que no explicamos en ningún otro sitio. Que vale la pena. Hay gente que lleva 5 años con nosotros. Te lo digo en serio, ¿eh? Y está contentísima. Muchas posibilidades de ganar los Airpods. Venga. Hombre, tú si no estás contento, no estás 5 años con alguien. O se han olvidado. También podría ser. Pero nos trobamos. ¡Chao!